Aunque no lo creas, una vez que las flores de Cempasúchil se marchitan y son retiradas de las ofrendas de Día de Muertos, todavía tienen utilidad. Por eso, no debes de tirarlas a la basura. Mejor llévalas a este centro de acopio en Puebla. Rizósfera está invitando a los poblanos a donar sus flores y también ofrecen la facilidad de pasar a recogerlo a domicilio dentro del área que comprende la ciudad de Puebla y Cholula. El centro de acopio, ubicado en la calle 105 Poniente, número 117, Colonia Loma Encantada se encuentra abierto de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Gracias. 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 Gracias.